Ay, por Dios, vivirá su fantasía al caer entre un montón de chicos. Ok, sí, me ofrezco una disculpa. Sucede que tengo una amiga que es nueva en la escuela. Y la convencí de que sería divertido hacerle la vida imposible a Regina George. Así que hice que fingiera ser amiga de Regina y iría a mi casa después para reírnos de las estupideces que decía Regina. Le dimos estas barras de dulce con las que subiría de peso. Y pusimos a sus mejores amigas en su contra. Y luego, sí, Katie. Conocen a mi amiga Katie y ella. Ella besó al novio de Regina y luego lo convenció de que rompiera con ella. Ay, Dios, y le dimos crema para pies en lugar de crema facial. Sí. Lo lamento tanto, Regina. En serio, yo no sé por qué lo hice. Creo que probablemente porque soy súper mire. ¡Viana y te adoro! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena!